seguramente eres de los que crees en la visualización pero al momento de llevar esto a la práctica se puede tornar algo muy difícil de hacer si alguna vez has hecho algún comentario como los que viste al inicio de este vídeo quiero que te quedes hasta el final porque te vamos a llevar en un viaje que te ayudará a entender mejor esa práctica y por supuesto cómo aplicarla de forma correcta pero antes quiero que hagamos un ejercicio en la caja de comentarios escribe si alguna vez algo que has visualizado consciente o inconscientemente se ha hecho realidad en este vídeo recopilaremos las mejores lecciones de grandes maestros como el doctor joe dispensa bob proctor wallace de wattles y otros así que toma nota porque te dejaremos ejercicios y entenderás mejor esto de la visualización si al final este vídeo te gusta compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido comencemos escuchemos dos historias antes de entrar en materia la primera es contada por el gran joseph morphy en su libro tu derecho a ser rico y la segunda por el doctor joe dispensa en su libro sobre natural primera historia muchos años atrás en australia trabajé con un joven que quería convertirse en médico cirujano pero no tenía dinero ni se había graduado en la escuela secundaria para cubrir sus gastos solía limpiar los consultorios de los médicos lavar ventanas y hacer algunos trabajos eventuales de reparación me contó que cada noche cuando se iba a dormir solía ver en una pared de un diploma con su nombre en letras grandes y remarcadas en ocasiones limpiaba ilustraba los diplomas en el edificio médico en donde trabajaba así que no le era difícil grabarse la imagen en la mente para luego recrearla no sé cuánto tiempo continuó con esto pero debieron de ser algunos meses a su persistencia le siguieron los resultados a uno de los médicos comenzó a agradarle mucho este muchacho y luego de entrenarlo en las tareas de esterilizar instrumental poner inyecciones hipodérmicas y otras habilidades varias de primeros auxilios el joven se convirtió en asistente técnico del consultorio el médico lo envió a la escuela secundaria y a la universidad cubriendo sus gastos de su propio bolsillo hoy en día este hombre es un prominente médico en montreal canadá tenía un sueño una imagen clara en su mente su riqueza estaba en su mente la riqueza es tu idea deseo talento ganas de servir capacidad para dar a la humanidad tu actitud para ser útil a la sociedad y tu amor por la humanidad en general este joven hizo funcionar una gran ley de manera inconsciente la visualización troward dice una vez que has visto el fin has puesto los medios para que éste se haga realidad el fin en el caso de este muchacho era ser médico se trataba de imaginar ver y sentir la realidad de ser médico en ese mismo momento vivir con esa idea sostenerla alimentarla y amarla hasta que a través de su imaginación penetrar a las capas del subconsciente se volviera convicción y preparar el camino para el cumplimiento de sus sueños podría haber dicho no tengo educación no conozco a la gente adecuada soy demasiado mayor para ir a la universidad no tengo dinero llevaría años y yo no soy tan inteligente entonces habría estado vencido antes de empezar su riqueza radicó en el uso del poder espiritual dentro de él el cual respondió a su pensamiento segunda historia en la fiesta del trabajo de 2016 sarah resultó gravemente herida al tratar de evitar que un barco de 5 toneladas se estrellara contra un muelle durante varias semanas vivió un tormento asistiendo a terapia física y tomando un cóctel de fármacos además de realizar visitas constantes al quiropráctico como nada parecía hacerle efecto los médicos le aconsejaron operarse sarah sin embargo decidió asistir a un taller avanzado en cancún antes de someterse a la cirugía como sufría tantos dolores su hijo le sugirió que llevara una silla de ruedas consigo ella decidió no hacerlo y cuando llegó al hotel cayó al suelo desplomada de dolor más tarde tras bañarse en la piscina con un flotador sufrió leves espasmos al intentar salir del agua sarah ya conocía mi trabajo así que acudió a cancún con su cojín de meditación y su película mental en ésta aparecía fuerte y sana capaz de correr otra vez jugaba al baloncesto con su hijo y a la cross con su hija también se veía a sí misma ejecutando yoga aéreo y cada vez que contemplaba la escena acogía la dicha que atribuía a la experiencia igualmente cuando oía la canción de su película mental notaba elevarse su energía durante los primeros días cada vez que tensaba los músculos centrales y dirigía la energía columna arriba con nuestra técnica respiratoria notaba el pulso del nervio siático igual que si una cálida corriente eléctrica viajase de nervio arriba al mismo tiempo ponía toda su intención en imaginar que la energía era una luz sanadora en ascenso por su columna vertebral el tercer día a primera hora buscó en internet la imagen de una mujer practicando yoga aéreo tuvo muy presente esa imagen por todo el día por la tarde los alumnos trabajaron con el calidoscopio y la película mental una vez que se desplegaron en el campo cuántico les pedí que prestarán dimensión a una escena de su película mental cuando la meditación hubo terminado le sugerí que se tendieran pero según me confesó sarah más tarde ella no podía encontrar el suelo empujaba el cuerpo hacia abajo pero no estaba ahí antes de que se diera cuenta se sorprendió a sí misma en otra dimensión protagonizando una experiencia sensorial estilo imax en toda regla pero sin sus sentidos estaba viviendo una escena futura de su película mental en su cerebro se habían conectado los suficientes circuitos como para que su experiencia subjetiva se le antojase tan real como cualquier vivencia objetiva no visualizaba la escena la protagonizaba en primera persona comprendí que me encontraba en otra realidad en un tiempo y espacio distintos estaba en mi futuro explicó y hacía ejercicios de yoga aéreo colgaba cabeza abajo y el suelo no estaba ahí no dejaba de buscarlo pero tan solo me columpiaba en una preciosa cinta de seda roja el dolor no me molestaba flotaba libre en el espacio por fin se tumbó lágrimas de alegría le corrían por las mejillas cuando vimos por concluida la meditación el dolor había desaparecido supe que estaba curada afirmó mi propio poder mental me inspiraba a un asombro reverencial y sentí una gratitud inmensa las imágenes de mi película mental no han dejado de manifestarse de hecho mi película mental no se puede comparar a mi maravillosa vida estas historias relatan que existe un poder en el acto de visualizar y un poder que está al alcance de cualquier mortal tú o yo podemos hacer realidad cualquier cosa en lo que nos enfoquemos pero cómo entender mejor la visualización y por qué a algunos les funciona y a otros no cómo aplicarla correctamente mucha gente se pregunta lo que quiere decir exactamente el término visualizar algunos se preocupan porque no ven absolutamente nada cuando cierran los ojos y tratan de visualizar una imagen mental algunas personas cuando tratan de visualizar por vez primera se encuentran con que no pasa nada lo más probable es que el hecho de poner tanto empeño en intentar visualizar les esté creando una situación de bloqueo interior es posible que sientan que hay una forma correcta de hacerlo y que no logra andar con el camino adecuado si así es como te sientes deja de preocuparte relájate y espera tranquilamente a que la visualización se produzca de un modo natural y fluido no te aferres al término visualizar no es en absoluto necesario ver mentalmente la imagen opinión algunos afirman ver muy claramente imágenes nítidas cuando cierran los ojos o imaginan algo otros tienen la sensación de que no ven realmente nada pero si lo sienten en su cuerpo se limitan a pensar en ello a imaginar que están mirándolo o a sentir conscientemente la impresión de un sentimiento se trata de algo absolutamente normal todos usamos nuestra imaginación constantemente es imposible no hacerlo por lo tanto cualquiera que sea el proceso que imaginemos estar experimentando es perfectamente normal y positivo a veces algunas personas tienen completamente bloqueada su capacidad para visualizar o imaginar a voluntad y sencillamente tienen la sensación de que no pueden hacerlo este tipo de bloqueo suele proceder de algún temor que puede superarse si la persona lo desea se bloquea la capacidad para usar la visualización creativa por temor a lo que podamos encontrar al mirar en nuestro interior el temor a los propios pero desconocidos sentimientos y emociones en cierta ocasión en una de mis clases un hombre se mostraba completamente incapaz de visualizar y se quedaba sistemáticamente dormido durante las meditaciones luego resultó que había tenido una experiencia profundamente emotiva durante un proceso de visualización y tenía miedo de emocionarse demasiado delante de los demás uno de mis clientes en este caso una mujer tenía dificultades para visualizar pero gracias a la terapia adecuada pudo llegar a descubrir y experimentar de nuevo los dolorosos sentimientos que había enterrado en lo más profundo de su interior desde la infancia y por fin pudo liberarse de ellos lo cierto es que no hay nada en nuestro interior que pueda herirnos es solamente nuestro temor a experimentar nuestros propios sentimientos lo que puede bloquearnos si durante la meditación sucede algo poco frecuente o inesperado lo mejor es afrontarlo abiertamente asumirlo y experimentarlo tanto como pueda y acabará descubriendo que pierde el poder negativo que puede ejercer sobre ti porque es importante visualizar una de las leyes de la energía postula que una energía de determinadas características y vibración tiende a atraer energías de características y vibración semejantes el pensamiento y los sentimientos tienen su propia energía magnética de naturaleza similar podemos observar este principio en la práctica cuando por ejemplo nos encontramos por casualidad con alguien en quien acabamos de pensar o cuando tomamos al azar un libro que contiene la información que justamente necesitábamos en ese momento el pensamiento es una forma de energía rápida ligera y móvil se manifiesta instantáneamente a diferencia de otras formas de energías más densas como la materia cuando creamos algo empezamos a hacerlo en forma de pensamiento un pensamiento o idea siempre precede a su manifestación real el artista primero tiene una idea o inspiración y luego la crea por ejemplo un cuadro el arquitecto realiza en primer lugar un diseño luego construye la casa la idea es como una película fotográfica crea una imagen de la forma que luego se magnetiza y conduce la energía física para que confluya en esa forma y pueda llegar a manifestarse en el plano físico este principio sigue siendo válido aunque no emprendamos una acción física directa para que nuestras ideas se materialicen el mero hecho de tener una idea o pensamiento alojados en nuestra mente es una energía que tenderá a atraer y crear la forma en el plano material todo lo que proyectamos hacia el universo vuelve de algún modo a reflejarse en nosotros se recoge lo que se siembra desde el punto de vista práctico esto es lo que significa que siempre atraemos a nuestras vidas aquello en lo que creemos con más fuerza lo que ansiamos más profundamente lo que imaginamos de un modo más real cuando tenemos una actitud negativa o temerosa insegura o ansiosa tendemos a atraer las mismas experiencias situaciones o personas que estamos tratando de evitar si adoptamos una actitud básicamente positiva con nuestra mente y nuestras expectativas orientadas hacia el placer la satisfacción y la felicidad atraeremos y crearemos situaciones acontecimientos e incluso personas conforme a nuestras expectativas más positivas por lo tanto cuanta más energía dediquemos a imaginar lo que deseamos antes empezará a manifestarse nuestras vidas ahora cómo puedes visualizar correctamente veamos un ejercicio que utiliza la técnica básica de la visualización creativa en primer lugar piensa en algo que te gustaría conseguir para este ejercicio elige algo sencillo algo cuya consecución puedas imaginar fácilmente puede ser un objeto que te gustaría poseer un acontecimiento que desees que suceda una situación en la que te gustaría encontrarte o bien algún aspecto de tu vida que te apetezca mejorar ponte cómodo sentado tumbado en un lugar tranquilo donde no puedan molestarte relájate completamente empezando por los dedos de los pies y ascendiendo hacia la cabeza concéntrate en relajar todos los músculos de tu cuerpo dejando que desaparezca toda la tensión respira profunda y lentamente desde la zona abdominal cuenta hacia atrás de 10 a 1 relajándote cada vez más a medida que vayas contando cuando te encuentres profundamente relajado empieza a imaginar lo que deseas exactamente como te gustaría que fuese si se trata de un objeto imagínate utilizándolo admirándolo disfrutándolo enseñándole a tus amigos si es una situación o un acontecimiento imagínate en el lugar de los hechos viendo que todo sucede exactamente como lo deseas puedes imaginar lo que la gente dice o cualquier detalle que lo haga más real imaginándotelo puedes pasar mayor o menor cantidad de tiempo según lo prefieras disfruta haciéndolo debe ser una experiencia completamente placentera como la ensoñación de un niño que piensa en lo que le gustaría que le regalasen por su cumpleaños luego conservando la idea o imagen en tu mente haz algunas afirmaciones totalmente positivas en voz alta o en silencio como prefieras acerca de la circunstancia imaginada aquí me tienen pasando un maravilloso fin de semana en la montaña por ejemplo qué días más maravillosos o me encanta la vista que se contempla desde mi amplio piso nuevo o bien estoy aprendiendo a amarme y aceptarme tal como soy estas afirmaciones son una parte muy importante de la visualización cuando se empieza a aprender a utilizar la visualización creativa es importante relajarse profundamente cuando su cuerpo y su mente están profundamente relajados el flujo de sus ondas cerebrales cambia realmente y se hace más lento este nivel más lento y profundo se suele llamar nivel alfa mientras que al nivel activo y despejado de nuestra conciencia se le denomina nivel beta y sobre los efectos que ejerce nosotros este nivel se están realizando numerosas investigaciones en la actualidad por último aquí tienes cuatro pasos básicos para hacer una visualización eficaz uno decide tu objetivo elige algo que desees tener algo en lo que te gustaría trabajar o algo que te apetezca realizar o crear puedes situar tu objetivo a cualquier nivel un empleo una casa una relación un cambio en tu personalidad un aumento de prosperidad un estado mental más feliz mejor salud belleza un mejor estado físico o cualquier otra cosa al principio elige objetivos en los que te sea bastante fácil creer y cuya realización consideres posible en un futuro inmediato de este modo no tendrás en ti mismo demasiadas resistencias negativas y podrás potenciar tu sensación de éxito en el proceso de aprendizaje de la visualización luego cuando tengas más práctica podrás plantearte objetivos más problemáticos y difíciles 2. Crea una imagen o idea clara forma una idea o imagen mental del objeto o situación exactamente como lo deseas debes pensar en ello en presente como si ya existiese lo que quieres que exista imagínate en esa situación tal como la deseas e incluye tantos detalles como puedas 3. Concéntrate a menudo en ello evoca con frecuencia tu idea o imagen mental tanto en los momentos de tranquila meditación como espontáneamente cada vez que te surja la idea a lo largo del día de este modo se convertirá en parte integrante de tu vida será más real y la proyectarás de una manera más fructífera concéntrate en eso claramente pero de un modo despreocupado y sereno es muy importante no sentirte envuelto en un forcejeo demasiado violento para conseguirlo ni dedicarle demasiada energía porque esto perjudica más que ayudar 4. Transmite energía positiva al concentrarte en tu objetivo piensa en él de un modo positivo y animoso hazte rotundas afirmaciones positivas que existe que ya lo has conseguido o que lo vas a conseguir vete a ti mismo en el momento de recibirlo o lograrlo mientras haces estas afirmaciones desecha cualquier duda o desconfianza que puedas albergar por lo menos en ese momento habituate a cultivar el sentimiento de que lo que deseas es real y posible prosigue avanzando en ese proceso hasta que logres tu objetivo o hasta que dejes de desearlo recuerda que a menudo los objetivos cambian antes de haberse conseguido hecho que es con natural al proceso humano de cambio y desarrollo por lo tanto no trates de prolongarlo más allá de tus energías si pierdes interés puede significar que ha llegado el momento de reconsiderar tus deseos recuerda que tú eres el autor de tu propia historia que tus creencias internas se reflejan en la realidad exterior y que cada paso que das en el mundo es una manifestación de lo que cultivas en tu mundo interior pon en práctica estos ejercicios y deja que las historias plasmadas en este video resuenen en tu ser y te motiven a crear un mundo interior lleno de fe autoestima y posibilidades infinitas si este video te ha gustado y crees que te ha sido valioso compártelo con tus amigos en whatsapp o en tu red social favorita suscríbete si aún no lo has hecho gracias y hasta el próximo video gracias y y y y y y y y y Gracias.